Hola, ¿qué tal? Desde nuestro Centro Internacional de Noticias les saluda Alejandro Ramírez con una nueva entrega informativa de CB24 de Centroamérica para el Mundo. Iniciamos con la información. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua ha solicitado apoyo al proyecto bipartidista de TPS a favor de los ciudadanos de ese país centroamericano. El grupo instó a los nicaragüenses naturalizados en los Estados Unidos a pedir el apoyo de legisladores de ambas cámaras del Congreso de esa nación norteamericana. La continuidad del conflicto sociopolítico en Nicaragua ha motivado a que se impulsen vías de alivio inmigratorio para los ciudadanos de ese país que están sometidos a la vigencia de un estatus de protección temporal en Estados Unidos que caduca en 2020. Partidicamente los congresistas Mario Díaz Valar y Donald Charala están tratando de introducir en el Congreso de los Estados Unidos para dar un TPS legislativo. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua afirma que se trata de un proyecto de ley que apenas se ventile en el Congreso y que requiere del apoyo de legisladores de ambas cámaras pero también de los nicaragüenses naturalizados en Estados Unidos para que insten a sus representantes en el poder legislativo. Y solicitamos a las autoridades del Congreso y del Senado que otorguen este TPS para todos nuestros hermanos. Por otra parte esta organización con sede en Nicaragua, Costa Rica y Miami ha solicitado al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, una respuesta más contundente que ayude a aliviar la crisis nicaragüense, un conflicto que ya ha percibido a la comunidad internacional. El señor Almagro pareciera que solo está leyendo, como dije anteriormente, el informe que le llega de parte del gobierno de Nicaragua. Parece que no está leyendo los informes que nosotros le estamos presentando constantemente. En la reciente asamblea de la OEA en Medellín se resolvió pedirle al gobierno de Ortega que retome las negociaciones con la oposición y que permite el ingreso al país de organismos internacionales de derechos humanos, todo ello en un plazo de 75 días. José Pernalete, Voz de América, Miami. Al menos 36 estudiantes perdieron un ojo tras ser impactados con balas de goma durante los días más violentos de la crisis en Nicaragua. Ante estas secuelas, una activista social inició un programa médico para garantizarles una prótesis ocular. Pedro Gaitán trata de sobreponerse junto a su familia luego de perder su ojo izquierdo durante los días más violentos del conflicto social en Nicaragua. Yo solo escuché una ráfaga, pero en esa ráfaga yo no me dio tiempo ni de mover la cabeza ni nada, solo sentí el impacto y mi vista se volvió roja completamente. Eso fue lo que me pasó ese día. Yo en las mañanas yo lloraba bastante, me dolía lo que me había pasado. No sé, yo sentía que me habían quitado algo de mi vida que yo no iba a volver a ser el mismo. Me afectó psicológicamente, moralmente. Este joven de 25 años es parte de los 36 estudiantes que perdieron uno de sus ojos en los disturbios del último año. Él y sus compañeros fueron beneficiados con una prótesis luego que la activista social Irelia Iglesias lanzó un programa en las redes sociales. Se hizo una página en Facebook con colaboración de una amiga y de un diseñador gráfico. Yo les tomé una foto a cada uno de ellos. Inmediatamente se lanzó una campaña en Facebook que fue un éxito. A los 24 horas, en menos de 24 horas, se logró recaudar para la compra de las primeras nueve prótesis, ¿verdad? Las organizaciones sociales denuncian que el Estado no garantiza atención a las víctimas de la violencia. Sin embargo, el subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarkín, asegura que los afectados son quienes no acuden a las instituciones gubernamentales para recibir atención médica. Nosotros le brindamos atención o procuramos atención a todos los nicaragüenses que fueron afectados en estos sucesos del 2018. Mientras tanto, Pedro Gaitán asegura que tratará de seguir con su tratamiento médico para no perder su ojo derecho. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Inestabilidad social. Así define la situación de las calles de Nicaragua, Irlanda Jerez, una activista de ese país y quien fue recientemente excarcelada. Jerez se encuentra en Miami y conversó con la Voz de América sobre sus expectativas tras su liberación. En Nicaragua se mantiene un escenario de protesta en reclamo de un cambio político. Una de las activistas de las calles de ese país, Irlanda Jerez, viajó a Estados Unidos tras ser liberada después de más de 300 días de arresto. Vamos a cumplir 15 meses de una insurrección cívica. Estamos ante una crisis sociopolítica monumental en la cual ha afectado toda la parte económica de todo el país, desempleo masivo. Jerez, odontóloga de profesión, denuncia que además de haber sido apresada por el gobierno de su país por protestar, fue objeto de violación de derechos humanos, tanto dentro como fuera de la cárcel. La activista fue liberada en junio de este 2019. El mismo día que confiscaron mi casa un grupo de paramilitares armados, aproximadamente 50 personas golpearon a mi esposo, trabajadores dentro de la casa, nuestra casa de habitación con todo lo que había ahí, toda la historia de nuestra vida, artículos personales, vehículos, animales, están secuestrados también. Uno de los objetivos de su viaje a Estados Unidos es reunirse con la diáspora nicaragüense. Aunque apoya la ayuda de la comunidad internacional, Irlanda Jerez reclama mayor contundencia. La voz del pueblo de Nicaragua es solicitarle a los diferentes organismos internacionales, a los diferentes países de este continente y de los otros continentes, todas las sanciones, todas las acciones, todas las medidas posibles para presionar al régimen. El gobierno de Daniel Ortega ha liberado a decenas de arrestados por presunta participación en un golpe de Estado. Se trata de la aplicación de la ley de amnistía a la que el gobierno de ese país ha calificado como una ley histórica que promueve la reconciliación. José Parralete, Voz de América, Miami. Hacemos ahora una muy breve pausa y volvemos con más información del acontecer centroamericano.